Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de las consecuencias emocionales del castigo físico en los niños. El castigo físico es una práctica que no logra lo que pretende y que además puede generar graves y negativas consecuencias para los niños. El uso de la disciplina severa y castigo físico ha sido objeto de investigaciones en los últimos años. La mayoría de los análisis ha probado que el castigo físico causa más problemas que beneficios en los pequeños. Estas son algunas razones por las que no se debe utilizar el castigo físico. Paraliza la iniciativa del niño, bloqueando su comportamiento y limitando su capacidad para resolver problemas. Afecta la autonomía de los niños, esa capacidad de independencia. Ofrece la actitud violenta como un modo válido para resolver conflictos. Daña su autoestima, promueve expectativas negativas respecto a sí mismo, les enseña a ser víctimas. Equivocadamente muchos creen que la agresión hace más fuertes a las personas que la sufren y les prepara para mejorar la vida, pero sabemos que no solo no les hace más fuerte, sino más proclives a convertirse repetidamente en víctimas. Interfiere en sus procesos de aprendizaje y por lo tanto en el desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su emotividad. Invita a no razonar al excluir el diálogo y la reflexión. Les hace sentir soledad, tristeza y abandono. Incorporan a su forma de ver la vida una visión negativa de los demás y de la sociedad como un lugar amenazante. Crea un obstáculo, un impedimento en la comunicación entre padres e hijos y daña los vínculos emocionales creados entre ambos. Les hace sentir rabia, rencor y ganas de alejarse de la casa. Enseña que la violencia es un modo adecuado para resolver los problemas. Pueden presentar dificultades para integrarse socialmente, es decir, para ser amigos y jugar con los demás niños. No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, se aprende a someterse a las normas o a transgredirlas. Cuando usan el castigo físico es porque carecen de recursos alternativos. Un adulto que lastima es un adulto que no sabe regularse emocionalmente. Por eso es importante que si has utilizado el castigo físico con tus amados hijos, busques ayuda y acompañamiento en la crianza para desarrollar estrategias sanas, llenas de conexión y amor para nuestros hijos.